Ante la falta de renovación en cargos como diputados, senadores y alcaldes, la Cámara Baja presentó un proyecto que busca limitar la reelección de estos, impidiéndoles volver a postular a la misma comuna, distrito y circunscripción, iniciativa que busca dar oportunidades a las nuevas generaciones. Desde la ley se va a establecer cuánto tiempo va a poder ser diputado o senador o alcalde, concejal o consejero regional o intendente, ya que se van a elegir directamente los intendentes también en el futuro, van a poder permanecer en los cargos. Así que yo creo que este es un debate que está esperando hace tiempo la ciudadanía, estoy completamente de acuerdo en que hay que legislar en esta materia. Iniciativa en la que en un principio se determinó que el límite para reposturar al cargo serían dos periodos para los senadores y tres para los diputados, el cual será analizado en profundidad. Las leyes no tienen efecto retroactivo, pero en el caso de esta ley particularmente, creo que habría que revisar su retroactividad, justamente para dar una señal a la ciudadanía y a la población de que estamos disponibles, yo en lo personal estoy disponible para aprobar este proyecto de ley y para limitar y definir claramente los periodos en los cuales un parlamentario se puede presentar a una nueva elección. Proyecto de ley que lleva dos años en el Congreso y se espera que esta iniciativa sea aprobada durante este año para que comience a regir en las próximas elecciones.